Hola a todos, en este video, vamos a descubrir 5 alimentos saludables que puedes incorporar en la alimentación de tu mascota para mantenerla feliz y saludable. Además, al final del video, te hablaré sobre un emocionante curso de pastelería canina y felina, donde aprenderás a utilizar estos ingredientes para preparar deliciosas y saludables golosinas. Así que no te lo pierdas. Comencemos con el primer alimento saludable, el salmón. Este pescado rico en ácidos grasos omega-3 es beneficioso para la piel, el pelaje y el sistema cardiovascular de nuestras mascotas. Puedes incluirlo en su dieta en forma de filete cocido o como parte de un delicioso snack. El segundo alimento en nuestra lista son los vegetales frescos. Zanahorias, brócoli, espinacas y calabazas son excelentes opciones. Estos proporcionan vitaminas, minerales y fibra que ayudan a mantener un sistema digestivo saludable y a fortalecer el sistema inmunológico de tu mascota. Las frutas también pueden ser una adición saludable a la alimentación de tu mascota. Manzanas, plátanos, arándanos y sandías son opciones seguras y nutritivas. Recuerda retirar las semillas y cortar las frutas en trozos pequeños antes de ofrecérselas a tu mascota, seguro le encantaran. Otra opción saludable son las proteínas, como el pollo y el pavó. Estas carnes son fuentes de proteínas de alta calidad y ayudan a mantener la masa muscular y la energía de tu mascota. Puedes cocinarlas al vapor o a la parrilla para conservar su valor nutricional. Por último, los lácteos bajos en grasa, como el yogur natural o griego, pueden ser beneficiosos para las mascotas. Son ricos en calcio y probióticos, que ayudan a fortalecer los huesos y la salud digestiva. Asegúrate de elegir opciones sin azúcar ni edulcorantes artificiales. Estos 5 alimentos saludables son solo algunos ejemplos de cómo puedes consentir a tu mascota y mantenerla en óptimas condiciones. Recuerda siempre consultar con tu veterinario antes de realizar cambios en la alimentación de tu mascota. Te invito a conocer nuestro curso de pastelería canina y felina, donde aprenderás a utilizar todos estos buenos ingredientes para preparar golosinas deliciosas y saludables. Es una manera divertida de consentir a tu mascota mientras le brindas una alimentación equilibrada. Puedes obtener más información en el enlace que se encuentra en la descripción del video. Eso es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útiles estos consejos sobre alimentos saludables para tu mascota. Recuerda que su bienestar es nuestra prioridad. Nos vemos en el próximo video.